el comentario que hiciste de la heladera al joven musculoso del abdomen marcado no es un prejuicio sobre la gordura lo que no es muy ameno no es muy ameno unas latitas de cerveza podría haber no? bueno 20 pesos tengo 20 pesos? no se si tenes 20 pesos uy tengo que manovillo garcilazo de la vea está feliz lo querías tirar por la cabeza a alguien esto lo tenía que pedir en el garcilazo de la vea a ver si es el garcilazo de la vea está feliz que no es el garcilazo de la vea está feliz